Hola a todos, si estás buscando consejos para jugar con Raze en Valorant, has venido al lugar corrector. Raze es un agente de duelo que se especializa en causar daño explosivo y controlar las áreas del mapa. Su objetivo es hacer explotar todo a su paso. Veremos sus habilidades, estrategias y cómo aprovechar al máximo su potencial en el juego. Habilidades. Primero está su drone bomba. Este es como una especie de R2-D2, solo que este al verte explota. Luego le siguen sus minas. Estas le sirven para moverse de forma agresiva y hacer entries al site. Ni que fuera a Gapaku, no mames. Y le da la capacidad de colocar un explosivo remoto que puede activar manualmente o después de un tiempo determinado. Su habilidad Granadas de Cluster es excelente para controlar áreas y hacer retroceder a los enemigos. Finalmente, su habilidad Pintura de Guerra le permite disparar un proyectil explosivo que causa un daño adicional a los enemigos afectados. Básicamente una bazooka a todo pulmón. Estrategias. Ahora hablemos de algunas estrategias que se pueden usar con Raze. Primero, puedes usar la habilidad de explosivos C4 para bloquear el acceso a ciertas áreas y atrapar a los enemigos. Si necesitas controlar un área, puedes usar sus granadas de clúster para limpiarlas y prepararte para un ataque. Y si lo que necesitas es eliminar a varios enemigos en una zona, usa la habilidad La Carga de Demolición para causar un gran daño. En resumen, Raze es un agente muy útil en el juego, capaz de controlar áreas y causar daño explosivo. Con su combinación única de habilidades, Raze puede ser una gran adición a cualquier equipo de valor. Aquí te presentamos algunos consejos para que puedas jugar con ella de manera efectiva. Consejo 1. Use la Granada de Fragmentación para limpiar áreas. La Granada de Fragmentación es una de las habilidades principales de Raze. Puedes lanzarla para limpiar áreas de enemigos y causar daños en áreas. Trata de usarla en áreas en las que esperes encontrar a enemigos. Consejo 2. El Paquete de Explosivos es excelente para crear nuevos ángulos de ataque. El Paquete de Explosivos es una de las habilidades más vertátiles de Raze. Consejo C. Utiliza la Carga de Demolición para moverte rápidamente. La Carga de Demolición es una habilidad excelente para moverte rápidamente en el campo de batalla. Puedes usarla para escapar de situaciones difíciles o para franquear a los enemigos. Trata de usarla con cautela para no quedarte expuesto a enemigos en áreas abiertas. El Showstopper es una habilidad devastadora. El Showstopper es la habilidad definitiva de Raze. Puedes usarla para causar una gran cantidad de daño en una área específica y eliminar a varios enemigos a la vez. Trata de usarla en situaciones donde estés seguro de que hay varios enemigos agrupados. Consejo 5. Comunica tus habilidades con tus compañeros de equipo. Raze es un agente que puede ser muy efectivo en esto, pero es importante que comuniques tus habilidades con tus compañeros de equipo. Puedes usar el chat de voz o el chat de texto para informar a tus compañeros sobre tus intenciones y coordinar con ellos para obtener una ventaja táctica. Espero que esta guía te haya sido útil y que puedas sacar el máximo provecho de Raze en tus partidas de Valorant. Y esos son algunos consejos para jugar con Raze en Valorant. Recuerda que la práctica hace el maestro, así que sigue jugando y mejora tus habilidades. Nos vemos en el campo de batalla.